Entre mis cosas me hablará Y entre sueños y nostalgias Sentiré que aún despiertas junto a mí Si te vas El olvido y la tristeza tratarán De meterse hasta mi cama De nublar cada mañana Si te vas Si te vas Por eso voy a ponerte rejas con mi amor Y en mis manos estará tu corazón Son las 10 con 9, así lo indica el reloj de este estudio Es la voz de Laura Flores, Rejas se llama esta canción Ella está aquí en el estudio, como yo le comentaba Antes de la pausa comercial y a mí me da mucho gusto Saludarla siempre después de un buen rato de no vernos Ya, buen rato, de verdad, qué gusto estar aquí contigo Igualmente Gracias por invitarme a tu programa, siempre es una delicia escuchar tu voz Y no vine aquí a aventar flores en balde Es que es la verdad, es muy agradable Escuchar a una gente con esa voz Y con esa cultura y con ese entusiasmo Gracias por tus conceptos Muy alejado, pero te agradezco muchísimo De verdad, a mí también me da mucho gusto verte Y además con la sorpresa de que estás a punto de presentar este espectáculo Que sé que para ti Pues era como una especie de asignatura pendiente Totalmente Como una especie de algo que tenías muchas ganas de hacer Que por otros compromisos, teatro, novelas, etcétera Me fui llenando, llenando de cosas y no le estaba dando el espacio a la música ¿Hace cuánto querías hacer esto que vas a hacer el próximo 15 de noviembre? Cinco años No puede ser Cinco años y siempre una novela, un programa, una obra de teatro Y siempre llegaba algo como más rápido y más atractivo de alguna manera En algunos aspectos Entonces ya estaba yo como dejando de lado todo esto Lo seguía posponiendo Y ya no, ahora sí 15 de noviembre en el Lunario ¿La música llegó a ti primero que la actuación? Totalmente ¿Verdad que sí? Pero mucha gente me dice Ay no sabía que cantas Piensa que es al revés Así es, por eso te lo preguntaba Y me entró una Ya lo estoy manejando mejor Ya manejo mis conceptos Estás a punto de superarlo Una efervescencia de decir No, te lo juro que yo empecé cantando Pero las nuevas generaciones no tienen la culpa Ellos no me vieron cuando la tierra estaba caliente No, aparte Estás muy chistosa Oye, no, aparte, más allá de las nuevas generaciones La televisión es un medio maravilloso Pero también es un medio como que muy cruel ¿No? Este, y también la memoria que tenemos los que vemos la televisión es muy corta ¿No? Sí Para los artistas, los famosos, los actores, las actrices, los cantantes Su último proyecto es el único Sí Prácticamente es el único ¿No? Tú eres como artista lo que representó tu último proyecto Sí Entonces a lo mejor en ese sentido pues mucha gente sí no ubicaba Que tú habías empezado en la música Porque siempre te ubica pues en las telenovelas En las telenovelas ¿Cuántos años llevas haciendo? Cuando uno mismo sepulta el trabajo anterior De alguna manera Porque llegas y te presentas con un proyectazo de pantalla, de televisión Entonces, este, de pronto dicen Ah, sí, canta Pero no, ahorita está el aire en tal cosa Entonces, no es lo mismo Es mi muy personal punto de vista Que un cantante con una trayectoria de un José José Que te vas a acordar siempre de José José Porque no, o sea, esa música aparte de que tuvo una presencia fuera de serie Es, eso es José José Así es ¿No? Entonces, de pronto cuando te metes en la actuación y estás haciendo otras cosas Es muy fácil olvidar el inicio Y eso es lo que, de alguna manera, es el fantasma con el que me he tenido que topar a lo largo de estos años Aparte tu familia es muy musical, ¿no? Totalmente Tus hermanos son músicos Tus hermanos son grandes músicos, muy talentosos además Y me encanta la música Y he tenido oportunidades maravillosas He tenido momentos muy padres He estado componiendo bastante Me ha dado por ahí Y le doy gracias a Dios que ha venido la vena, ¿no? Y todo Casualmente ahora con todas estas catástrofes que han sucedido Yo estoy viviendo en San Antonio, Texas Y me tocó ir a ayudar Porque me gustó la idea de ser voluntaria Y ahora con Harvey hubo mucha gente afectada Y una de las personas que me tocó ayudar Que ella no sabe quién soy yo Yo no sabía quién era ella Músico Entonces tú no sabes el respeto y el amor con el que, gracias a Dios Pude yo rescatar lo que se podía de las partituras que estaban empapadas en su casa Y la mayoría eran ya deshechos Y yo dije, qué bendición que con este talento que Dios me dio de la música y del amor Y todo, puedo ayudarle a una perfecta desconocida a rescatar su propio arte Te parecía señal también, ¿no? Pues no sé A lo mejor parecía señal como para ti también, ¿no? No sabes, ahí me tienes limpiando un piano Sí, qué maravilla Hay que rescatar este piano, Dios mío, no se puede ir a la basura Qué maravilla, qué buena experiencia Sí, muy buena experiencia Oye, ¿qué vas a hacer ahí el 15 de noviembre en el Lunario? El 15 de noviembre en el Lunario, mira, voy a presentar canciones tanto mías Como de otros artistas 80s, 90s y hasta los 2000s Yo soy fan de Camila Soy fan de Franco De Vita De Montaner Por supuesto de Marco Antonio Solís Me gusta la música de Alaska y Dinarama Daniela Romo, Cristian Castro, Luis Miguel O sea, esa música también va a estar presente, ¿no? Y bueno, no puedo traicionar Música de tu generación Que ha sido parte de tu banda sonora también Y cosa curiosa, yo cuando empecé a cantar yo estaba muy chavita Entonces yo escuchaba lo que mis hermanos cantaban Y yo no puedo dejar atrás la música Motown Que me encanta Mira Earth, Wind & Fire Sí, sí, sí Ahí me paro, no es mi uno nacional Entonces también está presente Entonces me voy a dar el lujo de hacer música Mira, la gente siempre te pregunta ¿Y en qué has invertido en tu espectáculo, no? Pues mira, aquí yo no le invertí Ni a los vestuarios llenos de Swarovskis Ni No lo necesitas No, gracias Pero sí le invertí mucho a la música Qué bueno Los arreglos musicales están deliciosos Y la gente se la va a pasar muy bien Vamos a llevar un viaje acústico musical Muy intenso, muy interesante Con grandes coristas Grandes voces y grandes talentos Ejecutando sus instrumentos Esto es un apapacho a esa Laura Flores Sí Creo que tenías como que muy Tenías muy este Tenías como que muy ahí a la parra Ahí voy, ahí voy Ahorita termino novela Y te lo juro que ahí vamos, ¿no? Sí, sí, sí Pero yo espero en Dios Que de esto se generen más cosas Es a lo que iba O sea, es un apapacho para esa Laura Flores Pero es la punta del iceberg O que si vas a empezar a Sí, esa es la idea A moverte hacia lo musical ahora también Sí, y lo digo abiertamente Porque él lo sabe Sergio Gabriel es mi objetivo primordial en esto Él sabe porque de alguna manera Yo siempre, querido Tú sabes que él Le digo yo Tú te dedicaste a brisarcófagos ¡Sabe el mío, güey! Él le sabe, ¿eh? Sergio le sabe Sí le sabe Y lo quiero mucho Sergio Gabriel es un genio Del mundo de los empresarios Del mundo artístico Entonces Él sabe que estoy en su mano Él apunta donde regularmente No mucha gente apunta Y apunta con mucho éxito Exacto, lo sabe hacer Sí, lo sabe hacer Tiene ese don Que la vida le dio No sé si porque es libanés o qué Pero lo tiene Sí, sí, sí Y la verdad es que yo creo que Le mandamos muchos besos Él sabe que estoy aquí Sabe que estoy hablando de él seguramente Entonces es el inicio de una Quiero que él esté a cargo De mi carrera musical Entonces él me dijo alguna vez Oye, hay que hacer una audición Te quiero ver cantando Y yo me la quedé viendo Le dije ¿Venta? Te espero en el lunario Así le dije Ahí te voy a dedicar tu audición Ajá, le dije Ahí te va tu audición Y me dijo ¿Estás loca? Le dije Sí, ¿y qué? Me parece una idea sensacional ¿Te parece? Sí, me parece muy bien Me parece muy bien Y aparte creo que esto puede ser también En este momento de tu carrera Algo que te venga Que te va a venir muy bien Yo creo Y sigue el trabajo Actualmente hablando Le doy gracias a Dios Yo sigo como exclusiva en Telemundo Sigo haciendo muchas cosas Bien en proyectos nuevos Pero esto no está peleado con la música Por Dios, claro que no ¿Aún que estés viviendo allá en San Antonio? Ahora ya me voy a mudar a Miami Porque la chamba me llevó O sea, decía Telemundo San Antonio va a estar complicado Sí, no, San Antonio era un asunto personal Era porque mi hija mayor se estaba graduando Sí Fue un asunto totalmente familiar Mi regreso a San Antonio, Texas Pero bueno, eso ya Gracias a Dios Cerré ese círculo Ese capítulo Y te vas a Miami ahora con Telemundo Y me voy a Miami Le digo a mi hija Para que veas cuánto te amo Ya cumplí Ya te vas a la universidad Ya me regreso Y vas a estar trabajando en Telemundo Vas a estar viniendo aquí a México Estas presentaciones Sí, y me di venir O sea, esta puede ser una de varias presentaciones A lo mejor en el interior de la República Mexicana De eso se trata Es un termómetro en todos los sentidos Esta presentación O sea, yo dependo de los medios Que me acompañen el 15 de noviembre Porque lo que yo estoy buscando Este 15 de noviembre No es hacer dinero Sería una estupidez pensar así Estoy promocionando un espectáculo Y estoy presentando un espectáculo A todo lo que da Para todos los medios Y para los empresarios Y esto es un parte de aguas en mi casa Va solita Solita va a estar en el escenario Va Pali Pali es la hija de Consuelo Duval ¿Verdad? Que canta increíble Y ya me aceptó Estoy feliz La invitación Y aparte tuve la oportunidad De trabajar con Consuelo Duval En una gira teatral Entonces, de ahí se hizo Toda esta relación De amor, de cariño Y por supuesto Gerardo Flores Que es mi hermano Es mi invitado especial Más o menos le sabe también Ese tema de la música Uf, uf No, pues por su culpa Yo estoy en un escenario Ya no me bajé Así tal cual Sí Oye, pues seguramente Va a ser una gran noche Sí, va a ser una gran noche Y es a las 9 de la noche, ¿sabes? Ah, mira Porque hay gente que tiene vida El otro día, ¿no? Entonces hay que respetar Este, a la gente que tiene trabajo A las 9 de la noche 15 de noviembre Lunario 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 de la Auditoria Nacional Así es, ahí los espero Sé que después de esta presentación Voy a estar platicando contigo Más seguido sobre tu música ¡Sí! Sobre la música Laura, y eso me alegra Me alegra mucho verte Gracias Y un beso a Ricardo Robledo Que es el cerebro De este espectáculo musical Un tipo con muchos títulos en Berkeley Que sabe perfectamente de música Un gran músico mexicano Y estoy muy orgullosa De trabajar con él Y todo su estar de mexicanos ¡Qué bueno verte! ¡Gracias! Felicidades por esta decisión De verdad Es Laura Flores Señoras y señores Regresa con todo A la música Y eso me parece sensacional No, ya verás Vamos a la pausa comercial Y regresamos con más No se vaya De meterse hasta mi cama De nublar cada mañana Si te vas Si te vas Por eso voy a ponerte rejas Con mi amor Y en mis manos estará tu corazón No te escaparás Ni te arrepentirás Voy a ponerte rejas Con mi amor Y mis besos serán Tu cárcel, tu prisión No te escaparás Ni te arrepentirás No, no, no Si te vas Ya vuelve Javier Posa En Fórmula